En la cantina La dejé tirada Por si un borracho quiera recoger En la cantina la dejé tirada Por si un borracho quiera recoger Otro tomará Las obras que yo he dejado Porque lo mejor Solito me lo he tomado Otro tomará Las obras que yo he dejado Porque lo mejor Solito me lo he tomado Solito 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 me lo he tomado Solito Solitito Mi vida Solito me lo he tomado Les aseguro que mujer que yo repudio no la vuelvo a buscar más y a brindarle mi querer Les aseguro que un camino que ya he recorrido no me gusta volverlo a recorrer Porque un camino que ya he recorrido no me gusta volverlo a recorrer Otro tomará Otro tomará Otro tomará Otro tomará Las obras que yo he recorrido no me gusta volverlo a recorrer Música 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 Otro tomará Otro tomará Carlos Martínez, Chabela López, de Gustavo Ramírez Carlos Martínez, Chabela López